Estoy recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, a partir de que el Movimiento Evita y otras organizaciones hermanas me plantearon la responsabilidad de ser precandidato a gobernador. Me parece que lo más importante es escuchar a los bonaerenses, yo lo venía haciendo ya hace dos meses, ahora estamos redoblando ese esfuerzo de escuchar productores, pequeños y medianos, comerciantes, mujeres y hombres, pibes y a los barrios más humildes, con empresarios. Ahora vamos a escuchar al compañero intendente, por supuesto a aportar nuestra idea, pero me parece que es un momento de escuchar, porque la sociedad está muy descreída de la política, estamos tironeados en una pelea electoral que pasa más por el agravio y la descalificación que por las propuestas y generar un mínimo de expectativa, un sueño a los argentinos, a los bonaerenses, que vamos a estar mejor que hoy. Y es lo que queremos aportar humildemente, por eso estoy con las compañeras acá de Levita, de esta hermosa ciudad de Salto y vamos a escuchar al intendente, después recorreremos. Como presidente del Foro de Seguridad Municipal de Salto, informo que el mismo está abierto a toda expresión política existente sin comprometerse con ninguna línea, ya que está al servicio de la seguridad de todo un pueblo y la comisión directiva está formada por personas de distintas ideas políticas. En este caso, le doy la bienvenida al señor Fernando Chinos Navarro y a su comitiva, precandidato a gobernador por el Movimiento Evita. Hoy el foro se puede reunir con uno, mañana con otro, pasado con otro y con todo aquel que presente alguna inquietud para mejorar la seguridad de la sociedad. Sin que esto signifique ningún compromiso político con nadie. Bienvenido, señor Chino Navarro. En realidad, el compañero Chino Navarro se interiorizó mucho cuando puso en conocimiento que también estamos incursionando dentro del foro de seguridad y como ustedes saben, mayormente Mariana es un poco más nueva, Guilla ya que también está, yo soy un poco la más viejita de hace más años que está desde sus comienzos y se interiorizó mucho de la forma en que trabajamos y creo que lo que le llamó la atención un poco es que somos un conjunto de vecinos de distintas instituciones y, como bien dijo Ricardo, de distintos estamentos políticos, pero que tenemos un solo objetivo, que es el de la seguridad. Cuando decimos seguridad de un pueblo, siempre decimos que es un concepto, lo que ustedes bien saben que a veces nos cuesta un poco que nos entiendan desde la otra parte y a veces hasta desde el gobierno nos estén entendiendo, que la seguridad de un pueblo no implica solamente el delito, que está enmarcada en la salud de un pueblo, en el medio ambiente, en infinidad, en la educación, que por ende desde este mismo espacio y este mismo lugar se ha creado un observatorio en defensa del menor de las familias en conjunto con servicio local que pertenece al municipio, y con el cual el año pasado trabajamos muchísimas, muchísimas pautas que se fueron poniendo e inclusive con la parte educacional que nos costó muchísimo, ustedes saben que yo soy muy frontal para hablar, la primera reunión casi nos arrancamos los pelos chinos entre todos, porque todos teníamos distinta opinión, pero fue una catarsis, fue algo muy bueno, en lo cual después surgió este observatorio en el cual está la Impetora Distrital, que por esas cosas de la vida pertenece a Cambiemos, tenemos gente de la Unión Címica Radical, hay gente de Movimiento Evita, hay gente de Unión Ciudadana, hay gente de Iglesia Evangélica, y la conformación de este grupo demuestra a la sociedad que nos importa la seguridad de este pueblo. Creo que un poco, cuando te comentaba, es un poco lo que te ha llamado la atención, quizás, no sé si en otro distrito se dará o no, pero es en la forma que trabajamos, y sobre todas las cosas, trabajamos, hemos tenido tanta visibilidad, yo siempre soy una agradecida de los medios de comunicación, porque cada paso que damos, están pendientes de lo que vamos haciendo.